Hoy el vicepresidente de la Junta ha hablado en carrión de los condos del principal problema de la comunidad. El gobierno regional introduce cambios para abordar el problema de la despoblación. En primer lugar ha encargado un estudio de la situación a las universidades públicas y se trabaja en estrategias que toquen todos los campos. Los datos son negativos pero 2020 por primera vez en mucho tiempo experimentó un balance migratorio positivo. Como están, muy buenas tardes. Una visita en la que Francisco Igea ha hablado también de la evolución de la pandemia en la comunidad. La implantación del pasaporte COVID es para la Junta una opción con cada vez más peso. Se utilizaría para imponer restricciones a aquellos que no se han vacunado y que se exponen al virus de una forma voluntaria. Esperan que en la Comisión Interterritorial de Sanidad salga una postura común para todo el país. Suben las órdenes de protección para mujeres. Respecto al año pasado lo hacen en torno a un 10%. La violencia de género sigue siendo un problema muy fuerte en la sociedad. Lo hablamos con la jueza responsable de la materia en Palencia que fue víctima también de malos tratos. Intur, la feria de turismo de Valladolid, vuelve a celebrarse para el público en general. En 2020 se abrió solo a profesionales del sector turístico. Entre la oferta de diputación y ayuntamiento está el ratoncito de Belilla del Río Carrión y el 90 aniversario del Cristo de Lotero. Y en el tiempo para el deporte hablaremos de atletismo. Hablaremos de la palentina Marta García que ha conseguido clasificarse para el europeo de cross en el cross de Atapuerca pero también hablaremos de fútbol sala. Porque el deporte y el guardo fútbol sala conseguía un nuevo triunfo esta vez contra el albense a domicilio. Los de Diego Garrido han logrado su sexta victoria consecutiva y se sitúan a un solo punto en la tabla del líder, el Santiago Futsal. La actualidad vinculada a la pandemia es hoy nuestro asunto de portada. No obstante, la Junta de Castilla y León sigue mirando de reojo la evolución del coronavirus en la comunidad. Es verdad que la situación aún está controlada pero también lo es que cada vez es más firme la posibilidad de aplicar restricciones para poner coto al virus. Restricciones, Álvaro Lantada, solo para los menos solidarios. Sí, eso es. Se trata de, como ya se dijo en su momento, aplicar restricciones a aquellos que se exponen de forma voluntaria al virus, es decir, a los no vacunados. La aplicación del pasaporte COVID podría ser una realidad en breve en esta comunidad en Castilla y León aunque desde la Junta se está a la espera de la celebración del Consejo Interterritorial de Sanidad para ver si el gobierno adopta una medida común que afecte a todas las comunidades del país. El camino a seguir sería el ya marcado por otras comunidades como es el caso de Galicia. Tendríamos que replicar lo que ya ha sido aprobado por el Supremo para otras comunidades como Galicia. Es decir, que esto ya ha pasado la prueba del Supremo y lo que hay que hacer es replicar las condiciones. Eso no tiene más ciencia que eso. De momento no hemos tenido reuniones. Yo sí que he hablado con los presidentes hosteleros pero hace ya dos semanas sobre esta posibilidad. De momento no hemos tenido ninguna otra reunión pero vamos a esperar al interterritorial de esta semana y probablemente si vemos que la cosa no mejora, no lo parece, pues empezaremos a hablar con ellos. No tenemos prisa pero sí que hay que tener claro dónde vamos a poner los límites y cómo vamos a tenerlos. El incremento importante con respecto a ayer en el número de nuevos contagios en Valencia. La Junta notifica 22 positivos. Se mantiene en 504 el número de víctimas mortales en hospital y los brotes en 5 aunque baja los casos asociados a 34. Se han dado hasta la fecha 2.572 altas. Pasamos a los indicadores de riesgo. La incidencia 14 días por cada 100.000 habitantes se dispara y sube a los 71 casos, a 7 hasta los 55. La positividad de las pruebas se incrementa hasta el 3,9%. La UCI sigue vacía de pacientes COVID y la ocupación en planta crece al 1,45% con 6 personas ingresadas. Y mientras continúa la vacunación con la tercera dosis contra el COVID en el Centro de Vacunación de la Puebla en la capital. Hoy ha sido el turno para las personas de entre 75 a 79 años. Recuerden que aquellas con dificultades de movilidad pueden recibir el pinchazo directamente sin bajar del coche. La ausencia a la no llegada de los famosos microchip. Los semiconductores obligan a las factorías de Renault a prolongar los ERTE. La firma del rombo ha propuesto a los sindicatos esa prolongación hasta el 1 de diciembre hasta el 30 de junio de 2022. Una medida que afectará a más de 8.700 trabajadores, incluidos los de Villamuriel de Cerrato. En concreto, para esta planta se plantean 78 jornadas de parada para toda la plantilla. Y el vicepresidente de la Junta, el que escuchaban con anterioridad, ha participado en una jornada sobre la realidad demográfica organizada por la Escuela de Administración Pública de Castilla y León. Se buscan herramientas para dar soluciones a la España vaciada. Hay datos que invitan al optimismo. 2020 terminó con un saldo migratorio positivo. Buscar nuevas estrategias de lucha para hacer frente a un problema endémico. La Junta para combatir al fantasma de la despoblación propone primero analizar a fondo la realidad del problema. Este gobierno ha decidido encarar el problema de una manera diferente, buscando resultados diferentes. En primer lugar, encargando la realización de la estrategia a nuestras universidades públicas, que esperamos poder presentarla ya en enero. Eso y aplicar planes cuyos resultados no se verán a corto plazo. Estamos trabajando en diferentes proyectos, proyectos de servicios poblacionales, nuestros planes industriales, nuestros planes territoriales, y esperamos que todo esto empiece a dar resultados a largo plazo, pero es una política que no va a tener resultados de un día para otro. Los datos y estadísticas siguen siendo desfavorables, pero 2020 terminó con un balance migratorio positivo de 12.000 nuevos pobladores en Castilla y León. Por primera vez en 2020 tenemos un balance migratorio positivo, tenemos un balance migratorio de más de 12.000 personas, tanto exterior como dentro de España. Eso es probablemente efecto de la pandemia, pero tenemos que ser capaces de aprovechar el tirón que ha producido la pandemia para mantener esa marea, para mantener esa corriente. Erradicar términos en negativo como el de la España vaciada es para la Junta otra de las necesidades. Debates políticos que, según dicen, intoxican y ponen trabas a lo que debiera ser la España no despoblada, sino de las oportunidades. Y ha ampliado otro mes el secreto de sumario en el caso de las niñas de Aguilar. El juzgado número 2 de Cervera ya lo prorrogaba el pasado mes de octubre y ahora ha decidido ampliarlo un mes más mientras continúe la investigación de las dos jóvenes desaparecidas en 1992 cuando volvían de una fiesta en Reynosa. Cabe recordar que el caso se reabría el pasado mes de agosto después de que una mujer declarase ante la Guardia Civil que también a ella la intentaron secuestrar por aquellas fechas y en prácticamente las mismas condiciones mientras iba con una amiga. En el segundo trimestre de este año, de abril a junio, los juzgados españoles recibían más de 11.000 solicitudes de órdenes de protección para mujeres, casi un 10% más que en el año anterior por esas fechas. La violencia de género continúa pisando fuerte en nuestra sociedad. Asunto que hemos tratado con Marisol González. Ella es jueza en Palencia, trata de estos asuntos pero ha sufrido también esos malos tratos en primera persona. Las cifras de violencia de género en España son alarmantes. Cada vez hay más violencia no solo sobre la mujer sino sobre sus hijos que son su arma rojadiza directamente contra la víctima. Víctimas silenciosas y espectadores directos de una realidad atroz que nunca deberían llegar a conocer. Sufriendo esa violencia de género con los constantes quebrantamientos que me han llevado a mí, a mis hijos, a un aislamiento total porque no podía salir a pesar de tener el dispositivo electrónico. Los juzgados reciben denuncias casi a diario. Hay muchísimos casos que no se abarcan por la ley. Faltan refuerzos psicológicos para las víctimas. La violencia física se ve, la violencia psicológica no se ve. En el caso de Marisol, su propia experiencia le empujó a luchar por otras mujeres desde los tribunales. Conozco la materia como nadie, voy más allá de lo que una ley dice. Vivirlo de cerca ha ampliado su ángulo de visión más allá de la propia denuncia. Su conducta, sus comportamientos, sus gestos. Ver más allá de lo que una mujer aparentemente puede mostrar en una primera impresión. Según esta magistrada, la asignatura pendiente de los juzgados de violencia sobre la mujer es una especialización en materia de género. Y la Policía Nacional ha detenido a un varón por ser el presunto autor de un delito de violencia de género, abuso sexual y revelación de secretos cometidos sobre una persona en situación de discapacidad. Se trata de un hombre de 38 años de edad, residente en esta ciudad. El autor inducía el consumo de sustancias estupefacientes a la víctima para obligarla a mantener relaciones sexuales. Y otros asuntos. El PSOE no confía en que el arreglo de la CL627 esté en tiempo. Dicen que de los más de 9 millones de euros, la Junta solo ha consignado 400.000 en el proyecto de presupuestos. Se lo contamos con otros asuntos que nos deja la actualidad. El PSOE asegura que el arreglo de la CL627 va a sufrir un retraso. Dicen los procuradores socialistas que es inevitable porque solo hay una consignación de 400.000 euros. A pesar de que la Junta anunció la contratación por 9,3 millones, desde el PSOE dicen que en el proyecto de presupuestos solo se reflejan esos 400.000. Esa mejora de la carretera entre Cervera de Pisuerga hasta el límite de Cantabria es una reclamación de los vecinos desde hace años. La CHD ha invertido cerca de 900.000 euros, lo que va de año, en la conservación y mejora de 54 kilómetros de cauce en la provincia palentina. En este momento hay varios equipos trabajando en el río a su paso por Carrión de los Condes, en el Burejo, en Olmos de Ojeda y en el río Valdavia, en Abia de las Torres y Villaherreros. Las farmacias de Castilla y León activan un protocolo para registrar las reacciones adversas a la vacuna de la gripe. Asimismo, tomarán nota de los motivos de los que no quieran vacunarse. Ya conocemos la oferta que Palencia Turismo presentará en Intur. En 2020 se celebró la feria, pero únicamente a los profesionales del sector. Este año vuelven a abrir al público en general y allí conocerán una Palencia que se puede navegar, que es la Casa del Ratoncito Pérez y que cuenta con el Cristo más alto de España. Escuchar la oferta que Palencia Turismo acercará en Intur es casi similar a hacer un recorrido por la provincia y la capital desde el tramo navegable del Camino de Santiago. Y destacando lo que nos hace singulares y únicos, que es el único tramo navegable del Camino de Santiago francés, de la mano de quien ha sido el actor protagonista de nuestra promoción. Vamos a cerrar ese círculo que comenzó con la visita de Antonio Resines. Pero también ese recorrido por toda la provincia, desde la montaña con el Geoparque de las Loras hasta el Cerrato, con esa degustación que será ofrecida en nuestro stand. Pero también estarán dos emblemas que cumplen destacados aniversarios. Y es ese 90 aniversario del Cristo del Otero, donde conocéis el esfuerzo importante que se está dando en su difusión y en su conocimiento en toda la geografía española, con acciones originales, con acciones novedosas. También venimos celebrando el 700 aniversario de la Catedral de Palencia, la tercera con mayor extensión de España. Y queremos vincular este aniversario a la gastronomía de la ciudad a través de una degustación que hemos denominado Sabores de Palencia, aperitivos que representan los símbolos más emblemáticos de la Catedral. Además se presentará Palencia como un destino familiar. Por un lado la Diputación contará con la presencia del ratoncito Pérez de Belilla del río Carrión. Y por otra parte el Ayuntamiento destacará una programación navideña diferente que promete una experiencia única en el país. Y usillosos, el pueblo ganador del concurso de Diario Palentino, la foto del verano Mi Pueblo es el mejor, pero hubo hasta tres premios más en esta iniciativa que cuenta con el patrocinio de Diputación de Palencia y la colaboración de Supermercados Gadis. El ya valorado concurso busca poner en valor la colaboración vecinal. Las fotografías que optan a los premios decoran la contraportada del decano de la prensa durante el verano. Era el momento más esperado. El de conocer cuál de los pueblos participantes se alzaba con el primer premio del concurso La foto del verano Mi Pueblo es el mejor. Tendría bastantes razones para decir y defender que Usillos es el mejor pueblo, pero eso no tiene sentido. Lo que sí que defiendo es que Usillos es un pueblo vivo, con ganas, con vida no solo en el verano. Este viaje a la antigua Roma les ha hecho ganar a Usillos 4.000 euros, 3.000 de la Diputación, 1.500 para gastar en Gadis. Pero este premio que organiza Diario Palentino reparte además dos ascesis de 500 euros. El primero fue para Utilla del Pino y el segundo para Boadilla del Camino. Además, en el sorteo de otros 500 euros entre los participantes, a condición de estar presentes en la gala, el premio fue para Rivas de Campos. El director de Diario Palentino quiso ensalzar la predisposición a participar en tiempos difíciles. Felicidades, por tanto, a las localidades ganadoras, al pueblo premiado en el sorteo y sobre todo a esos otros 60 pueblos que decidieron participar sobreponiéndose a la tristeza por la vida y el bienestar perdido en este año y medio largo de sufrimiento. Patrocinador y colaborador, Diputación y Gadis quisieron dejar claro que la vida en el medio rural late con más fuerza que nunca. Si alimentamos ese espíritu positivo que todos tenemos en nuestros municipios, en nuestras casas, en nuestros trabajos, seguro que nuestros pueblos, como decía antes el alcalde de Usillos, tirarán para adelante. Aunque a veces se lancen otros mensajes, en esta provincia llena de oportunidades, llena de historia romana y de otras épocas, llena de patrimonio y llena, sin duda alguna, de personas como vosotros. La gala de premios de las fotografías que ilustran la contraportada de los veranos en Diario Palentino, con Nacho Blanco como maestro de ceremonias, volvió a ser una fiesta de la colaboración vecinal. Alif, Califato, Tres Cuartos, Los Punsetes o De La Porte son, entre otros muchos, los que se suman a la programación del Festival Palencia Sonora. En esta edición, en la de 2022, salen de la Plaza de Toros y vuelven a su ubicación habitual, el Parque del Sotillo. Además, en esta edición, que se celebra entre el 10 y el 12 de junio, contarán con León Benavente, con Carolina Durante o con De Pedro. Los abonos generales valen 50 euros y los VIP, 80. Hugo, muy buenas tardes. Hola, Lola. Bueno, comienzas este tiempo para el deporte hablando de Fútbol Sala. Eso es, empezamos hablando del Deporcil Guardo Fútbol Sala, que ha conseguido una nueva victoria, 2-4 para los de Diego Garrido, que recortan distancias con el líder, el Santiago Futsal, y además con muy buenas sensaciones. Excelente resultado para los de Diego Garrido en su visita al Albense Salmantino. El conjunto guardense recuperaba a gran parte de sus efectivos, incluyendo a Quinn, David Zin y el capitán Beto, que habían estado ausentes en la anterior jornada. Los dos primeros por lesión y el tercero por motivos laborales. Sabíamos que era un equipo fuerte allí en casa, que creo que no habían perdido ningún partido y nos tuvimos ya con la idea de que teníamos que dar todo para poder traer puntos de allí. El Deporcil se puso en ventaja de 0-2 en la primera mitad gracias a los tantos de Albertín y Chochi. Un doblete de Beto tras el descanso cerraba prácticamente el partido, aunque el Albense tuvo tiempo para reducir distancias hasta el 2-4 final. Con este resultado, los guardenses continúan segundos en la tabla y recortan las distancias con el líder, el Santiago Futsal, hasta un solo punto. Es un poco complicado esta temporada, está siendo un poco rara, pero bueno, que ya hemos empezado con la racha positiva y ojalá sigamos así. Si seguimos trabajando yo creo que vamos a seguir así. El equipo se está sobreponiendo a un inicio complicado con muchos obstáculos. Los primeros partidos ganábamos también de un gol, contra el Arroyo también sufrimos en el primer partido, pero bueno, que esta liga es así, si hay que sufrir, se sufrirá mientras ganemos los tres puntos. Una vez recuperados efectivos y liberado el calendario de los compromisos de Copa del Rey, parece que el Deporcil Guardo sigue acumulando sensaciones muy positivas. La próxima jornada recibe en casa al cuarto clasificado, el Leis Pontevedra. Y hablamos ahora de un atleta palentina de Marta García que ha conseguido clasificarse para el cross europeo con su primer puesto en Atapuerca y viajar a Dublín el próximo 12 de diciembre. El pasado fin de semana la atleta palentina Marta García competía en Atapuerca y ganaba el oro en el cross corto de 1.800 metros. Tras descansar y no participar en el cross de Soria, se impuso la fondista del Barcelona a la olímpica Esther Guerrero por cuatro segundos. Se asegura así una plaza en el equipo nacional de relevos para el europeo de Dublín que se celebrará dentro de un mes. La cita irlandesa será la primera internacionalidad absoluta de la palentina en una prueba de campo a través, donde ha sido habitual en categorías inferiores. Ya se estrenó con la selección absoluta en el último continental de pista cubierta en Torún, donde logró su marca personal, aunque no le valió para clasificarse a la final. Esta temporada ya ha competido en varios eventos, entre ellos el cross de Amorevieta o la Milla Internacional de Madrid, donde destacó con un tercer puesto. Además de su futuro compromiso internacional en Dublín, se espera su presencia en grandes citas como el cross de venta de baños que se celebrará el 19 de diciembre. Bueno, pues calendario apretado el que le viene ahora a Marta García este mes. Gracias Hugo, hasta mañana. Hasta mañana. Buena tarde. Y ligera bajada de las temperaturas de cara a mañana, vamos a verlo con detalle. Bajada de temperaturas generalizada de cara a la jornada de mañana en toda la provincia. Cervera de Pisuerga alcanzará máximas de 9 grados y mínimas de 2. En Braños será, no olviden sus paraguas, ya que habrá ligeras precipitaciones con temperaturas máximas de 5 grados y mínimas de 1. Situación muy similar en Alar del Rey, donde las máximas alcanzarán 10 grados y las mínimas llegarán hasta los 3, con cielos nublados durante toda la jornada. Sin embargo, en Saldaña brillará el sol con fuerza durante todo el día, dejando temperaturas máximas de 11 grados y mínimas de 2. En Tierra de Campos, cielos parcialmente nublados, dejando temperaturas máximas de 11 grados y mínimas de 3 en localidades como Monzón, Población de Campos o Fromista. En la zona de la Nava tendrán hasta un grado más, alcanzando en el Mercurio los 12 grados y los 2 de mínima. Los pueblos del Alpoz de la capital disfrutarán de cielos totalmente soleados durante toda la jornada, dejando temperaturas máximas de 12 grados y mínimas de 4. Torquemada, Baltanás y Maga de Pisuerga tendrán cielos ligeramente nublados, con temperaturas máximas de 12 grados y mínimas de 4. Y en la capital, temperaturas ligeramente superiores a las del resto de la provincia. Las nubes se irán despejando a lo largo de la jornada, dejando máximas de 12 grados y mínimas de 4. De cara a los próximos días, los cielos estarán parcialmente nublados, dejando temperaturas máximas de hasta 15 grados el viernes, pero atención porque las mínimas caerán hasta el grado negativo. ¿Ya conoces Campos del Renacimiento? Un proyecto expositivo singular que ofrece la oportunidad de visitar piezas de arte únicas en los lugares donde fueron concebidas. El precio de la entrada individual con audioguía es de 15 euros, o de 12 euros en el caso de la entrada reducida. Cada entrada es válida por 4 meses y sirve para efectuar una visita por sede. Deporte y cultura. Ambos se aunan en el Certamen de Narración Deportiva de la Diputación. Quieren desde la institución aprovechar el deporte y todos sus valores para que los jóvenes escolares se acerquen también a la literatura. Se trata de la edición número 14 de un programa muy consolidado en los centros escolares. El plazo de presentación de trabajos estará abierto hasta el 15 de diciembre. La Diputación de Palencia retoma su programa Convivencias en la nieve. 350 plazas y tres destinos diferentes. La inscripción permanece abierta hasta el día 26 de noviembre y se celebrará a sorteo en las opciones que registren más solicitudes que plazas. La institución provincial reserva el 70% de la oferta a los empadronados en municipios de menos de 20.000 habitantes. Así nos vamos. Más información a partir de las 8.00. Que tengan muy buena tarde. Más información a la Ciudad de Barça. Más información a laольше. Gracias.